bueno como ustedes pueden observar tenemos para mi canal de suscriptores tenemos un espectáculo pirotécnico esta noche nos encontramos con bengalas de 25 tiros tenemos una torta de misiles fuera de eso tenemos 60 voladores para mandarlos de una vez simultáneamente guatecanos como ustedes pueden ver esto es pólvora también por acá podemos observar que tenemos los las cañones que les ha comentado a ustedes las carcasas también tenemos tortas tortas legales tortas del vaquero tortas tortas estos son los cañones que les he comentado las carcasas que se van a explotar acá como ustedes podrán ver no sé si alcancen a ver acá también tenemos otra sección de carcasas acá tenemos más carcasas como ustedes pueden ver estas estas son todas carcasas dices para disparar para celebrar este espectacular evento del festival del retorno con la marca del vaquero y esto y si suena así